Supercrack estrella presenta Teorías sobre el niño de Somosierra La desaparición más extraña de Europa La desaparición de Juan Pedro Martínez Gómez, conocido como el niño de Somosierra, fue calificada por la Interpol como la más extraña de Europa El caso de Juan Pedro Martínez Gómez, más conocido como el niño de Somosierra, es uno de los grandes enigmas que existen en España. Su desaparición fue calificada por la Interpol como la desaparición más extraña de Europa. La desaparición ocurrió el 25 de junio de 1986, cuando iba en un camión cisterna junto a sus padres Andrés y Carmen Portaban miles de litros de oleum, ácido sulfúrico casi puro, transportando este compuesto químico desde la provincia de Murcia hasta Bilbao En el kilómetro 95 de la carretera de Burgos entre Madrid y Segovia, no muy lejos de la localidad de Somosierra, el camión volcó inexplicablemente, golpeando también a otros vehículos que circulaban por aquella carretera Cuando llegó la Guardia Civil al lugar del siniestro, nada pudieron hacer por Andrés y Carmen, víctimas del ácido sulfúrico y de los amasijos de hierros Pero faltaba un pasajero, Juan Pedro La primera hipótesis que surgieron fue la disolución del cuerpo de Juan Pedro debido a la fuerte carga del compuesto químico que llevaba el camión cisterna Esta teoría comenzó a ser descartada, ya que si el hijo se había disuelto, los padres también La investigación dio un giro inesperado, cuando unos pastores afirmaron haber visto a una furgoneta Nissan Vanette Blanca Con dos personas que se paró junto a los restos del camión instantes después del siniestro Un hombre bajó de la furgoneta y sacó un cuerpo del accidentado camión, montándolo en el vehículo y desapareciendo a toda prisa del lugar del accidente Otros testigos afirman que iban vestidos como si fueran sanitarios, por lo que pudo ser un disfraz que atendía a una maniobra de distracción Hay que mencionar también que los testigos murieron después en extrañas circunstancias tras haber ofrecido su visión de los hechos El tacógrafo que llevaba el camión añadió más misterio al asunto El aparato revelaba que el camión se había parado 12 veces en 23 minutos de trayecto Además, apuntaba también que el vehículo antes de volcar había superado los 140 kilómetros por hora Algunas hipótesis apuntaron que el niño de Somosierra había sido secuestrado en una de estas paradas Iniciando una persecución para llegar hasta los captores Una de las últimas teorías y que ha cogido mayor fuerza fue la que asegura que los padres del niño de Somosierra Portaban una importante cantidad de drogas en el camión El camión cisterna era acompañado por un coche que llevaba a mencionado niño para asegurarse de que no había ningún control policial Cuando ocurrió el accidente, el coche que llevaba al niño huyó para no ser relacionados Lo cierto es que, en un compartimento, se encontraron restos de heroína que darían luz verde a la operación de drogas Un camión descendía velozmente Los neumáticos chirriaban y la carga se tambaleaba amenazadoramente Los vehículos que transitaban en sentido contrario tenían que apartarse hacia el arcén para evitar la colisión En una curva derrató, volcando aparatosamente El ambiente se inundó de una nube de polvo, frenadas, voces y gritos Figuras borrosas aparecían por todas partes Los agentes de la Benemérita empezaron a poner orden en el caos circulatorio La atmósfera empezaba a hacerse irrespirable Al haberse mezclado el ácido del camión con el rocío se produjo la ignición y, lo que era más preocupante Amenazaba con proseguir por la ladera hasta los márgenes de un afluente del río Glatón Había que sofocar el conato de incendio y controlar el tráfico en medio de una auténtica nube tóxica Se solicitaron grandes grúas para retirar la cisterna y otros vehículos accidentados También el envío urgente de 15.000 kilos de cal como neutralizante del fuego Para evitar un desastre ecológico de incalculables consecuencias Tras recibir la noticia de que eran tres personas las que viajaban en el camión Los bomberos abrieron con cortafríos la cabina en busca del chaval No encontraron nada del chico Se pensó entonces que podía haber quedado totalmente diluido por el compuesto químico Pero cuando los técnicos examinaron el escenario, tras extraer los cadáveres de los padres del amasijo de hierros Desecharon tal hipótesis En el supuesto de que la carlinga hubiera hecho el efecto de bañera y, como consecuencia, se hubiera descompuesto el cuerpo Se necesitan dos semanas para que se disuelva un trozo de carne Los huesos, convertidos en fosfato, habrían permanecido flotando sobre la solución Además hay elementos como dientes, botones y otros muy difíciles de disolver en ácido De inmediato se emprendió una intensa y exhaustiva búsqueda con ayuda de la Cruz Roja y el vecindario Más de 10.000 personas participaron en las labores de rastreo por toda la zona Los arces luminosos de las linternas escrutaron matorrales, recodos, montículos, riachuelos Se inspeccionó la sierra en un radio de 30 kilómetros a base de helicópteros y perros adiestrados Pero no se encontró ni una sola pista, marca o huella El chaval parecía haberse esfumado Extrañas paradas del camión Realizadas las primeras indagaciones se supo que los fallecidos eran Andrés Martínez Navarro Chófer y propietario del Volvo F12 Y su esposa, Carmen Gómez Legaz El camionero tenía que desplazarse desde Los Cánovas Una pedanía de la localidad murciana de Fuente Álamo, hasta Bilbao El porte que llevaba eran 20.000 litros de ácido sulfúrico olium De 98 grados de pureza Con destino a una empresa petroquímica de Bilbao Decidió llevarse a su hijo, Juan Pedro, de 10 años, como premio al buen resultado escolar de fin de curso Además, aquel 24 de junio de 1986, era su santo Su esposa les acompañaría para que estuviera pendiente del chaval Tras repostar en la venta del olivo, a pocos kilómetros de Cieza, siguió viaje hasta el pueblo coquense de las pedronleras, aparcando en el área de descanso El personal de la gasolinera les observó, apenas pasada la medianoche, dando una cabezada Al rato reemprendían camino por la Nacional 301 Había poco tráfico en la NIF y pronto alcanzó Madrid El recorrido se desarrollaba con total normalidad El mesón El Maño fue el último lugar donde vieron a los tres juntos mientras desayunaban El camarero que les atendió observó después cómo montaban en la cabina y reemprendía la marcha El resto de lo que se sabe son los datos recogidos en el tacógrafo El vehículo llegó a realizar, subiendo el puerto, hasta 12 paradas Algunas de 10 o 15 segundos, lo que no servía para cubrir ninguna necesidad fisiológica y menos mecánica Una vez alcanzada la cima se lanzó cuesta abajo a 140 kilómetros a la hora Hasta que volcó en una curva Inicialmente se comentó, como decíamos antes, que el niño podía haber sido consumido por el ácido sulfúrico Pero a los padres les estuvo cayendo líquido encima y apenas les causó quemaduras Desde un principio tuvimos muy claro que el niño no viajaba en el camión El chaval iba en otro vehículo ¿Motivo? Lo habrían cogido como garantía contra la voluntad de su padre Así me lo confirmó el general de la Guardia Civil José Luis Pardos Entonces comandante y máximo responsable de la zona en la que acaeció el suceso Para corroborar su experta opinión encargó que trajeran un trozo de carne animal y la sumergieron en ácido Los huesos empezaron a verse afectados al cabo de 5 días Estaba claro que era imposible que el niño se hubiera descompuesto por completo sin que hubiera quedado en suspensión absolutamente nada Los conductores que aquella trágica mañana circulaban por dicha carretera declararon que habían observado una furgoneta Nissan Vanette Blanca que precedía a toda velocidad al camión Un par de pastores, que presenciaron el accidente, atestiguaron que de inmediato dicha furgoneta se detuvo Al volante iba un hombre con bigote y melena, acompañado de una rubia, ambos de altura considerable y aspecto nórdico Se acercaron a la humeante cabina El conductor manifestó que su mujer era enfermera Registraron el camión y, poco después, aprovechando el mare magnum, se fueron disimuladamente portando un bulto Este caso siempre me impresionó mucho, la teoría más posible es la del secuestro Pero hay una cosa que a mi supercrack estrella me perturba La descripción de estas personas que bajaron de la furgoneta, es tan parecida a la descripción de estos seres que trabajan para las élites satánicas Altura considerable y aspecto nórdico En otra descripción de un testigo los pone como seres extremadamente blancos de piel En los años 80 en Madrid este tipo de personas no eran nada corriente Y traficantes de drogas nórdicos como que no me cuadra nada Pero lo cierto es que restos de droga había en el camión Pero hay que hacer otra pregunta, ¿era toda esa droga para su venta o tenía otra misión? Como ser usada en rituales satánicos Ellos están entre nosotros Charles Hall, físico nuclear, un ex militar norteamericano especialista en clima y escritor en su gira hace un tiempo por Australia Afirmó que el ejército de los Estados Unidos ha estado en contacto con una especie alienígena desde hace años Él dice que los extraterrestres se visten como los seres humanos y visitan Las Vegas En 1964, cuando yo era un observador meteorológico en la base NEGIS de la Fuerza Aérea en Nevada Fui testigo de las interacciones entre el ejército y un grupo de misteriosos extraterrestres altos Blancos parecidos a los humanos El veterano de Vietnam dijo desde su casa en Albuquerque El aspecto de los altos blancos Charles Hall describe a los blancos altos como pálidos Con piel de color blanco tiza y con un cuerpo delgado y frágil Citando al propio Hall Ellos tenían una común complexión corporal delgada frágil Piel blanco tiza, grandes ojos azules y pelo rubio platino casi transparente A igual que todos los blancos altos, sus ojos eran quizás dos veces el tamaño de los ojos humanos Y se estiraban notablemente más alrededor de los lados de la cabeza De lo que lo hacen los ojos humanos Es curioso remarcar el cambio de color de los ojos, de azul a rosa, a medida que crecen Los blancos altos son de entre 1,82 y 2,18 metros de altura Continuó Hall Los blancos altos experimentan una segunda etapa de crecimiento a los 400 años de edad Hasta llegar a la edad de 800 Su lenguaje suena como un ladrido de un perro A pesar de que han aprendido inglés No se sabe mucho sobre su biología Salvo que sus huesos necesitan mucho más tiempo para sanar La maestra una vez le confesó a Hall Que necesitó de 5 años para recuperarse de una fractura de hueso El cerebro de un blanco alto puede procesar la información dos veces más rápido Superando los reflejos de cualquiera Pueden correr más rápido que los humanos también A juzgar por la descripción anterior Su planeta de origen, Hall indica a Arcturus Debe tener una atmósfera cálida como desértica Por eso eligieron el desierto de Nevada Interactuando con los blancos altos Los altos blancos deben ser excelentes guerreros y estrategas Sus vidas giran en torno a sus hijos Ellos los protegen fuertemente Herir a uno podría ser un error fatal Su cultura parece casi como militar Se le da una gran importancia y respeto a las posiciones sociales y las jerarquías Siendo amables con los generales Pero tratan de forma esmavista O con desprecio A los soldados rasos Además, muchos altos blancos parecen ser muy orgullosos Por lo que no dudan en matar Hay que decir que estos seres nórdicos visten de blanco Esto podría haber sido confundido con bata blanca Como la que usan los médicos en el caso del niño de Somosierra Pero buscando yo supercrack estrella Algún caso de camiones donde también pudieran aparecer estos seres nórdicos Después de mucho trabajo Me encontré un caso en Argentina Donde se ven involucrados un camión y estos seres nórdicos Con el secuestro del camionero Un caso en cierto modo muy parecido con el caso de Somosierra Con 13 años de diferencia entre uno y otro Argentino abducido por extraterrestres nórdicos En 1973, un camionero de la localidad de Bahía Blanca Fue abducido por extraterrestres rubios Llamados por la ufología Los Nórdicos Un camionero argentino, Dionisio Yanca Tuvo una experiencia enigmática Al cambiar un neumático desinflado en una carretera solitaria Posteriormente Dionisio, un soltero tranquilo y reservado Llegó a un hospital en Bahía Blanca en un estado de amnesia total Unos días más tarde en el hospital Recuperó su memoria y relató su extraordinaria experiencia Una noche de encuentro con un platillo volador Y tres extraterrestres de tipo nórdico Que tomaron una muestra de su sangre Y hablaban entre sí en un idioma extraño Sábado por la tarde, del 27 de octubre de 1973 Dionisio Yanca descansó en una casita modestamente pintada De su tío, Enrique Ruiz Situada en la calle Chubut A sólo 10 minutos del centro de Bahía Blanca Durmió durante el período de la siesta Porque tendría que conducir toda la noche Se despertó a las 18 horas, 6 pm Vivió una serie de televisión Que era realista, directa y sin elementos fantásticos Esa misma noche, alrededor de las 00.30 horas 12.30 am Del domingo, 28 de octubre 1973 Yanca, le dijo adiós a su tío Y se metió en su camión Una Dodge 600 Cargado con materiales de construcción Para transportarlos a la ciudad de Río Gallegos Para Dionisio, este es un viaje rutinario De dos días al sur del país Cuando fue a una gasolinera Eso en la calle Don Bosco Para cargar combustible Se dio cuenta que uno de los neumáticos Estaba un poco bajo Pero le dio poca importancia Y se decidió revisarlo Cuando llegué al pueblo de Médanos Unos 30 kilómetros de distancia Para no perder más tiempo Mientras conducía por la ruta 3 A unos 19 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca Se dio cuenta de que el neumático Estaba perdiendo el aire rápido Entonces él urgentemente Tenía que detenerse para cambiarlo Lamentó no cambiarlo en la gasolinera Eso donde se había detenido 15 minutos más temprano Para comprar gasolina Aproximadamente a las 1.15 horas 1.15 am Se detuvo en un arcén oscuro Y desolado en la noche fría Él empezó a sacar las herramientas Llaves, gato Y comenzó a cambiar el neumático Absolutamente solo Sin haber nadie alrededor Para ayudarle La carretera estaba plenamente desierta En una zona boscosa Y sus alrededores Estaban totalmente oscuros Mientras cambiaba el neumático Observó que la carretera Se iluminaba con un resplandor Amarillento intenso A unos 2 kilómetros Una milla De distancia Debido al calor Pensó que podría ser Los faros de un automóvil PUGOT Y continuó trabajando Sin prestar más atención Mientras arrodillado Cambiando el neumático De pronto la luz Se colocó detrás de él Sobre las copas De los árboles Convirtiéndose tan brillante Que iluminaba toda la zona Y cambió a un color azulado Similar a una soldadura Por arco eléctrico Cuando iba a levantarse Para mirar hacia unos árboles Donde la luz provenía Se dio cuenta De que no tenía fuerza En sus piernas Para hacerlo Mirando hacia atrás Sobre su hombro derecho Se dio cuenta De algo inesperado Detrás de él Había un enorme objeto En forma de disco Suspendido a unos 7 metros 23 pies Del suelo Y tres seres humanoides De pie mirándolo Él estaba totalmente paralizado Y no podía ni siquiera hablar Los tres se quedaron ahí parados Mirándolo por un rato Según Yanka Por unos 5 minutos Entonces Uno de los humanoides Lo agarró por detrás Del cuello de su suéter Y lo levantó con firmeza Pero no con agresividad Intentó de hablar Pero su voz no le salía Mientras se hallaba detenido Por ese humanoide El otro colocó Un dispositivo Parecido a una maquinilla De afeitar En la base Del dedo índice izquierdo De Yanka Sacándole sangre Yanka cree Que perdió el conocimiento Poco después De ver dos gotas De sangre en su dedo Porque él no se recuerda Nada más después de eso Las descripciones De los extraterrestres Los extraterrestres Fueron descritos Del tipo nórdico Eran dos hombres Y lo que él consideraba Que era una mujer Debido a la formación De los senos Y el cabello largo y rubio Que llegaba hasta la mitad De los hombros Los hombres también eran rubios Pero con el cabello más corto Eran aproximadamente De la misma altura De un metro y setenta O setenta y cinco centímetros De cuatro a cinco pies Y vestían con uniforme gris De una sola pieza Muy ajustado Botas anaranjadas Y guantes anaranjados largos Que llegaban hasta la mitad De sus brazos No usaban cinturrones Ni armas Ni cascos Ni cualquier otra cosa Sus características faciales Eran como las de los seres humanos A excepción de sus frentes altas Y ojos alargados Hablaban entre ellos En una lengua extraña Que sonaba como un radio Mal sintonizado Con chirridos y zumbidos Yanka no podía recordar Cuando se despertó Pero se cree que fue Entre las dos o tres De la mañana De ese domingo Cuando abrió los ojos Se encontró Entre los vagones En el patio De la sociedad rural De Bahía Blanca A unos nueve kilómetros De donde sucedió El encuentro Con los alienígenas Él estaba en un estado De amnesia Ya que no podía recordar Ni siquiera su nombre El episodio El camión O su casa Él comenzó a caminar Por la carretera Y se desmayó Cuando volvió A despertarse Él siguió caminando Por la ruta 3 Y al llegar A la intersección De la ruta 35 Un conductor Lo encontró Caminando desorientado Y sin rumbo Como un robot El conductor Lo recogió Y lo llevó A una comisaría De policía Donde fue trasladado Posteriormente Al hospital español Todavía es un misterio De lo que ocurrió Entre el momento Del encuentro Al tiempo Cuando despertó En la sociedad rural De Bahía Blanca A unos nueve kilómetros De distancia Y cuando el doctor Ricardo Smirnoz Lo atendió En el hospital español El doctor Alto Perro Declaró Que era un caso Curioso Ya que Yanka Un joven De unos 25 O 26 años De edad Se encontraba En un estado De amnesia total En el hospital Él todavía No podía recordar Nada de su pasado No sabía Quién era Dónde nació O hasta quiénes Sus padres eran Él no recordaba Absolutamente Nada de su pasado Lloraba constantemente Y preguntaba En qué ciudad Él estaba Cuando su cabeza O sus manos Fueron tocadas Él retrocedía Instintivamente Como si eso Le produjera dolor Tenía un fuerte dolor De cabeza En el área Del lóbulo parietal Temporal derecho La policía Fue notificada Y posteriormente Fue trasladado Al hospital Municipal El 30 de octubre A las 22 horas 10 pm Cuando se despertó En su cama Del hospital Municipal De Bahía Blanca Recuperó su memoria Y recordaba La experiencia Detalladamente Hasta el momento Cuando se desmayó Al ver su dedo Sangriento Sus ropas Estaban intactas Dobladas En los cajones Gavetas De su cuarto Del hospital Sintió El deseo De fumar Y de saber Qué hora era Registró Su ropa Y descubrió Que su reloj Su encendedor De cigarrillos Y los cigarrillos En una caja metálica Faltaban Los bolsillos De los pantalones Todavía contenían Los 150 mil pesos Argentinos Que llevaba Al salir De su casa Él preguntó Por su camión Que le preocupaba Más que el ovni Y sus ocupantes Se le dijo Que la policía Lo había encontrado Estacionado En un arcén En Villa Bordeu A unos 18 kilómetros De la ciudad De Bahía Blanca Con el gato En su lugar Y con uno De los neumáticos Había sacado Sus papeles En la guantera Del camión No habían sido molestados El 5 de noviembre De 1973 Yanka fue hipnotizado Que le permitió Relacionar los hechos Que no podía recordar Cuando estaba A bordo De la nave espacial Por más de una hora Explicó Durante la hipnosis Que cuando se acercaron Al camión Le hicieron una biopsia Un pequeño tejido De piel Fue removido De su dedo Índice izquierdo Con un dispositivo Parecido A una maquinilla De afeitar Entonces una especie De rayo de luz Amarillento Salió de la nave Que lo llevó Al interior ovalado De la nave Una vez adentro Él vio como la mujer Manejaba una serie De instrumentos Que él identificó Como equipos médicos Y quirúrgicos Tal vez preparándose Para examinarlo Uno de los hombres Que Yanka cree Que era el piloto Parecía estar sentado Al frente de los controles De la nave Y mantenía en su mano Derecha Una especie De palanca de mando El otro humanoide Estaba observando El cielo estrellado A través de un gran panel Parecido de cristal Una imagen Que se repetía En una serie De monitores A color Situados a la izquierda De Yanka De repente Se abrió una compuerta Y varias mangueras Y cables fueron Arrojados Fuera de la nave Las mangueras Se hundieron En un pequeño curso De agua Y los cables Hicieron contacto Con una torre De alto voltaje Localizada cerca La mujer Que actuaba Como una enfermera Se mantenía ocupada Con los instrumentos Encima de una mesa grande Ella se cambió El guante anaranjado De la mano derecha Por uno negro Que tenía punzones En la palma Cuando ella se acercó A Yanka Le hizo una incisión En el parietal derecho Entonces sin querer Golpeó su arco Superciliar izquierdo Produciéndole un hematoma O moretón Que los médicos humanos Posteriormente examinaron Y trataron Cuando terminaron De examinar su cabeza Los alienígenas Procedieron a anestesiar Su herida En este momento Él fue liberado De la nave espacial Completamente inconsciente Después fue hallado Vagando por las calles En un estado de amnesia Y su próximo recuerdo Del incidente Fue cuando se despertó En el hospital municipal De Bahía Blanca Por otra parte El camión fue hallado En el lugar Donde Yanka Afirmó De haberlo estacionado A pocos metros De allí Se pudo comprobar Que una torre De alta tensión Estaba dañada Después de consultar Con la compañía Que suministra electricidad A la ciudad El equipo dirigido Por Fabio Zerpa Un ufólogo argentino Bien conocido Había confirmado Que el domingo 28 de octubre 1973 Entre las 2 Y las 3 De la mañana Se había producido Un aumento inusual Del consumo De energía eléctrica Coincidiendo con el informe De Dionisio Yanka Hay muchas opiniones Generadas en este caso Tanto médicos Como investigadores Del fenómeno ovni Se dividen Entre aquellos Que aceptan Que un acontecimiento Excepcional Se produjo En la ruta 3 Esa noche Y de los que creen Que se trata De lo que Roberto Banch Describió Como uno de los Fraudes más sofisticados Hasta la fecha Quizás nunca sepamos La verdad Pero la presunta Abducción De Dionisio Yanka Fue examinada A fondo E investigada Por unos de los Mejores médicos Psicólogos Psiquiatras Y ufólogos En Argentina Y aún hoy en día Este caso Sigue considerado Como uno de los Casos más desconcertantes Del fenómeno Abducción Que se ha producido No solo en Argentina Sino también En la América Latina Y en el mundo Durante sus muchas Regresiones hipnóticas Él fue capaz De dibujar Varios bocetos De los alienígenas Y de la nave espacial Que él presenció En esa carretera solitaria Mientras cambiaba Un neumático Dionisio Yanka Es un hombre sencillo Casi primitivo En dos días De entrevistas Se mantuvo Reservado Y ni siquiera Sonrió Él es serio Con un sentido Del humor A distancia Uno de los médicos Lo caracterizó Como inocente Cuando se le preguntan Que él piensa Sobre los ovnis Él dice Nada No me interesa En realidad Algunas cosas Le interesan A Dionisio Por supuesto Sus padres Su pueblo Y su trabajo No le gusta pensar En los acontecimientos De esa noche En Somosierra El lugar donde El niño desapareció Pasan historias Como esta Leyendas sobre ovnis Y otros objetos No identificados En la Sierra de Madrid Hay numerosos testimonios De avistamientos De ovnis Y alienígenas Sobre los pantanos De Pedrezuela Y de El Atázar Explicaba en un artículo Publicado en el diario Que Una farmacéutica De los Olluela Aseguró En una entrevista Publicada en 1989 Por el investigador Manuel R. Salazar Que había recibido En su establecimiento La visita De un hombre Muy alto Y con acento extranjero Que quería un jarabe Para sumergirse En el pantano La visita Se repitió Al año siguiente Añadía En esa ocasión Acompañado De un segundo hombre Muy parecido físicamente Pero sin duda Uno de los fenómenos Ufológicos Más llamativos Se produjo En 1978 Cuando un hombre Que decía Ser extraterrestre Aseguró Que existía Una base submarina En el embalse De Pedrezuela De hecho Incluso se llegó A organizar Una arquerada Secundada Por unas 3.000 Personas Para rastrear El pantano Eso sí No se encontró Ningún rastro De objetos extraños El Bellón El Berrueco Donde en su momento Hay quien aseguró Haber visto humanoides De más de 3 metros De altura O la Cabrera Son algunos De los municipios Que también forman Parte de la ruta OVNI En la Sierra Norte De Madrid Y así explicaban Desde el grupo Daguián Madrid Uno de los impulsores De esta alerta OVNI En Guadarrama La experiencia Vivida en la Jarosa El 13 de junio De 2015 Con la participación De entre 80 y 90 personas A las 22 30 H se pudo apreciar Una luz Que en principio Tenía las características Propias de un satélite Pero que en la ejecución De su previsible Trayectoria Hacia el norte Realizó un inesperado Retroceso Sobre su propia ruta Desapareciendo Sin más En torno a las 2 40 H Uno de los asistentes Se percató De una luz De color azulada La cual se encontraba Al nivel del agua Pudiendo ser Que estuviese Al otro lado Del pantano Próxima a la orilla E incluso ya en tierra Su posición Era sur Suroeste Desapareciendo En cuanto Prestamos atención Hacia las 4 45 H Prácticamente En la parte final De la experiencia Es observada En nuestra vertical Otra luz Con dirección Norte-sur Que Si en un principio No llamó la atención Por su estabilidad lumínica Trazado Y velocidad uniformes Satélite Si que lo hizo Al cabo de 10 segundos De su avistamiento Debido al notable Cambio de intensidad En su luminiscencia Aumentando su diámetro 4 o 5 veces más Y volviendo a su estado Original Para luego desaparecer Sin dejar rastro En fin Amigos de Supercrack Estrella Si el video Te gustó Por gal arriba La pudieron hacer Por Andrés y Carmen Víctimas del ácido sulfúrico Y de los amasijos de hierros Pero faltaba un pasajero Juan Pedro La primera hipótesis Que surgieron Fue la disolución Del cuerpo de Juan Pedro Debido a la fuerte carga Del compuesto químico Que llevaba el camión cisterna Esta teoría Comenzó a ser descartada Ya que si el hijo Se había disuelto Los padres también La investigación Dio un giro inesperado Cuando unos pastores Afirmaron haber visto A una furgoneta Nissan Vanette Blanca Con dos personas Que se paró Junto a los restos Del camión Instantes después Del siniestro Un hombre bajó De la furgoneta Y sacó un cuerpo Del accidentado camión Montándolo en el vehículo Y desapareciendo A toda prisa Del lugar del accidente Otros testigos Afirman que iban vestidos Como si fueran sanitarios Por lo que pudo ser Un disfraz Que atendía A una maniobra De distracción Hay que mencionar También que los testigos Murieron después En extrañas circunstancias Tras haber ofrecido Su visión De los hechos El tacógrafo Que llevaba el camión Añadioma Supercrack estrella Presenta Teorías sobre el niño De Somosierra La desaparición Más extraña De Europa La desaparición De Juan Pedro Martínez Gómez Conocido como El niño de Somosierra Fue calificada Por la Interpol Como la más extraña De Europa El caso de Juan Pedro Martínez Gómez Más conocido Como el niño De Somosierra Es uno de los Grandes enigmas Que existen en España Su desaparición Fue calificada Por la Interpol Como la desaparición Más extraña De Europa La desaparición Ocurrió el 25 de junio De 1986 Cuando iba En un camión Cisterna Junto a sus padres Andrés y Carmen Portaban miles De litros De oleum Ácido sulfúrico Casi puro Transportando Este compuesto Químico Desde la provincia De Murcia Hasta Bilbao En el kilómetro 95 De la carretera De Burgos Entre Madrid Y Segovia No muy lejos De la localidad De Somosierra El camión Volcó inexplicablemente Golpeando También a otros Vehículos Que circulaban Por aquella carretera Cuando llegó la guardia civil Al lugar del siniestro Nada es misterio Al asunto El aparato revelaba Que el camión Se había parado 12 veces En 23 minutos De trayecto Además Apuntaba también Que el vehículo Antes De Volcar Había superado Los 140 kilómetros Los 140 kilómetros Por hora Algunas hipótesis Apuntaron Que el niño De Somosierra Había sido secuestrado En una de estas paradas Iniciando una persecución Para llegar hasta los captores Una de las últimas teorías Y que ha cogido mayor fuerza Fue la que asegura Que los padres Del niño De Somosierra Portaban una importante Cantidad de drogas En el camión El camión Cisterna Era acompañado Por un coche Que llevaba A mencionado niño Para asegurarse De que no había Ningún control policial Cuando ocurrió el accidente El coche Que llevaba al niño Huyó para no ser relacionados Lo cierto es que En un compartimento Se encontraron Restos de heroína Que darían luz verde A la operación De drogas Un camión Descendía velozmente Los neumáticos Chirriaban Y la carga Se tambaleaba Amenazadoramente Los vehículos Que transitaban En sentido contrario Tenían que apartarse Hacia el arcén Para evitar la colisión En una curva Derrató Volcando Aparatosamente El ambiente Se inundó De una nube De polvo Frenadas Voces Y gritos Figuras borrosas Aparecían Por todas partes Los agentes De la benemérita Empezaron a poner Orden en el caos Circulatorio La atmósfera Empezaba a hacerse Irrespirable Al haberse mezclado El ácido del camión Con el rocío Se produjo la ignición Y Lo que era más Preocupante Amenazaba con proseguir Por la ladera Hasta los márgenes De un afluente Del río Glatón Había que sofocar El conato De incendio Y controlar El tráfico En medio de una auténtica Nube tóxica Se solicitaron Grandes grúas Para retirar la cisterna Y otros vehículos Accidentados También el envío Urgente De 15.000 kilos De cal Como neutralizante Del fuego Para evitar Un desastre Ecológico De incalculables Consecuencias Tras recibir Tras recibir la noticia De que eran Tres personas Las que Viajaban En el camión Los bomberos Abrieron Con cortafríos La cabina En busca Del chaval No encontraron Nada del chico Se pensó Entonces Que podía Haber quedado Totalmente Diluido Por el compuesto Químico Pero cuando Los técnicos Examinaron El escenario Tras extraer Los cadáveres De los padres Del amasijo De hierros Desecharon Tal hipótesis En el supuesto De que la carlinga Hubiera hecho El efecto De bañera Y Como consecuencia Se hubiera descompuesto El cuerpo Se necesitan Dos semanas Para que se disuelva Un trozo De carne Los huesos Convertidos En fosfato Habrían permanecido Flotando Sobre la solución Además Hay elementos Como dientes Botones Y otros Muy difíciles De disolver En ácido De inmediato Se emprendió Una intensa Y exhaustiva Búsqueda Con ayuda De la cruz roja Y el vecindario Más de 10.000 Personas Participaron En las labores De rastreo Por toda la zona Los arces Luminosos De las linternas Escrutaron Matorrales Recodos Montículos Riachuelos Se inspeccionó La sierra En un radio De 30 kilómetros A base De helicópteros Y perros